Gráfica del producto cartesiano En el siguiente video vamos a analizar la interpretación gráfica del producto cartesiano. La interpretación geométrica de los números reales también te permite representar gráficamente el producto cartesiano de dos conjuntos de números. Los siguientes ejemplos ilustran claramente el procedimiento a seguir. Supón que A es el conjunto formado por los números 1, 3, 7 y 9 y B es el conjunto formado por 0, 1, 2 y 3. Ahora, dibuja en una recta horizontal los puntos que corresponden a los elementos del conjunto A. Luego, dibuja una recta perpendicular a la primera cuyo punto de intersección sea el número 0 en cada una. En la recta perpendicular identifica los puntos que corresponden a los elementos del conjunto B de manera que todos los positivos queden arriba. Ahora, traza rectas paralelas a la vertical que pasen por cada uno de los elementos del conjunto A. Traza rectas paralelas a la horizontal que pasen por cada uno de los elementos del conjunto B. Los puntos de intersección de las rectas representan los pares ordenados que son los elementos del producto cartesiano entre A y B. Este dibujo representa el producto cartesiano entre A y B. Veamos otro ejemplo. Puedes aplicar el mismo procedimiento si ahora los conjuntos son dos intervalos. Por ejemplo, si A es el intervalo de menos 2 hasta 2 y B es el intervalo desde menos 1 hasta 3. Para este caso, dibuja dos rectas perpendiculares entre sí que crucen en el punto que corresponde al 0 en cada una de ellas. En la recta horizontal representa el conjunto A y en la vertical el conjunto B. Traza dos rectas paralelas a la vertical que pasen por los puntos de coordenadas menos 2 y 2 y dos rectas paralelas a la horizontal que pasen por los puntos de coordenadas menos 1 y 3. La región rectangular que resulta de las cuatro rectas dibujadas es el producto cartesiano de A y B. Así, si el par ordenado alfa es el elemento del producto cartesiano entre A y B, se tiene que alfa es mayor que menos 2 y menor que 2 y beta es mayor que menos 1 y menor que 3. Entonces, a este par ordenado le corresponderá un producto en la región rectangular. Por otra parte, si P, Q y R son los puntos que se indican en la figura, estos pertenecen al producto cartesiano. En cambio, el punto S no pertenece al producto cartesiano, pues no está en la región rectangular que representa a A por B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!